Policías de la comisaría El Progreso rodean a este vehículo. En su interior estaban presuntos integrantes de la banda Los Tarjeteros del Norte, que minutos antes la habían robado a una mujer mediante la modalidad El Cambiazo. La víctima, identificada como Rosa Zanabria, de 25 años, llegó a un banco ubicado en el cruce de las avenidas Tupac Amaru con Manuel Prado en Carabahillo. Al llegar al cajero, uno de los zampones la distrajo con el cuento de que se le había caído dinero. Acto seguido, otro de los asaltantes aprovechó para cambiar la tarjeta que estaba en el cajero. Que han sido detenidos por estar implicados precisamente por ser presuntos autores del delito contra el patrimonio en el tiempo penal de hurto agravado. Inmediatamente, los cuatro delincuentes huyeron a bordo de un autoplomo, pero fueron capturados algunas cuadras más adelante por agentes que circulaban por el lugar. El personal policial que se encontraba cerca al lugar interviene a estos individuos que rápidamente suben y abordan el vehículo automóvil marca Nissan Tida, de placa de rodaje DHO 132, donde fueron intervenidos y detenidos. Los detenidos fueron identificados como Richard Ángel Chacón Orriaga, alias Chatorrichi, José Luis Moya Ramírez, alias Gordo Moya, Carlos Enrique Chacón Orriaga, alias Carloncho, y Juliano Francesco Cornejo Adriancén, alias Chesco, a quienes se les incautó 15 tarjetas de diferentes bancos y que pertenecerían a varias de sus víctimas. Todos tienen antecedentes contra el patrimonio en la modalidad de robo agravado, hurto agravado, receptación y abuso de mecanismos informáticos. Los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público de Lima Norte para las diligencias correspondientes.